La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en convenio con la Municipalidad Provincial de Guari, convocan al examen de admisión dos mil trece uno, con cinco carreras profesionales. Ingeniería Ambiental, cuarenta vacantes. Ingeniería Agronómica, cuarenta vacantes. Contabilidad, cuarenta vacantes. Administración, cuarenta vacantes. Turismo y Hotelería, cuarenta vacantes. Admisión dos mil trece, catorce de abril. En el Instituto Superior Pedagógico Público de Guari, informes e inscripciones en la Oficina de Coordinación Universitaria de la Municipalidad Provincial de Guari, llamando al celular nueve cincuenta ochenta y siete treinta y dos noventa y ocho y al RPM asterisco cero cuarenta y cinco ocho ochenta y tres. Postulante, tu éxito es nuestro éxito. Unidos, estudiando por el gran cambio.